Destrampados, 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 destrampados. ¡Bienvenido al debate destrampado! ¿Qué haces ahí? ¡Preparando la broma! ¡La silla rota! ¡Qué buena, qué buena! ¡Bienvenido al debate destrampado! ¿Y qué opinas de la caída de la bolsa de valores? Yo creo que nos va a afectar a todo el país. ¡Ah, cálmate! Bueno, comencemos, entémonos a debatir. ¡Debatimos! ¡Debate, debate, debate! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Qué molé! ¡Épérate! ¡Si todavía ni empieza el debate! ¡Qué molé! ¡Bienvenido al debate destrampado! ¿Y qué opinas de la caída del imperio romano? ¿Qué opinas? ¿Qué fue en Roma? ¡Sí! ¡Sentémonos a debatir! ¡Vamos a debatir para que todos los niños estén! ¡Órale! ¡Para que todos los niños estén! ¡Órale! ¡Para que todos los niños estén! ¡Órale! ¡Mírate! ¡Órale! ¡Es la caída de Roma, no tu caída! ¡Bienvenido al debate destrampado! ¡Y qué opinas de la caída de Juan Gabriel cuando se cayó! ¡Fue algo muy chistoso! ¡Ah! ¡Fue chistoso! ¡Sentémonos! ¡Ale, batir! ¡Sientas, amigos! ¡Vente! ¡Vamos a apretar! ¡Cuando se cayó Juan Gabriel! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Órale! ¡Qué pasó! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Órale! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Órale! ¡Bienvenido al debate destrampado! ¿Y qué opinas de la caída del Imperio Romano? ¿Qué opinas? ¿Que estuvo bien? Pues bien. ¡Pues sentémonos a debatir! ¡Vamos a sentarnos! ¡Cada quien tiene su opinión! ¡Yo creo que estoy ahora! ¡Su opinión! ¡Yo creo que estoy ahora! ¡Yo creo que estoy ahora! ¡Órale! ¡Órale! ¡¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Órale! ¡Hay que bajar de peso! ¡Ya rompiste la silla! ¡No! ¿Y qué opina de las caídas en motocicleta? ¿Qué opina? Pues que no están bien, porque te lastimas. ¡Pues sí, te lastimas! ¡Sentémonos a debatir! ¡Siéntese, siéntese! ¡Yo qué en el moto me da! 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 ¡Ay! ¡Ese fue! ¡Ese! ¡Ya me rompió! ¡Ey! ¡¿Qué le pasó?! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Mire cómo dejó esto! ¡Rompió la silla! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay! ¡Bienvenido al debate destrampado! ¿Y qué opina de las caídas de las personas en la vida? ¿Qué opina? Pues que deben de levantarse. Siempre levantarse. ¡Sí! ¡Levantarse! ¡Sentémonos a debatir! ¡Siéntese, mire! ¡Vamos a debatir! 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 ¡Órale! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Levántalo! ¡Rompió la silla! ¡Qué homole! ¡Qué pasó! ¡Recuerde! ¡Siempre que se cayó! ¡Hay que levantarse! ¡Es una broma, amigo! ¡Sí! ¡Siempre que se me acerco de ti!